Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis amigos y amigas de Nueva Humanidad Televisión? Una vez más aquí compartiendo con grandes profesionales que nos vienen a visitar aquí al plató de Nueva Humanidad aquí en Barcelona. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que es Lola Martín que ha pasado en la vida por muchas situaciones difíciles y hoy la tenemos aquí para compartir con todos nosotros parte de su sabiduría hasta donde quiera llegar ella porque ha sido una vida muy bonita diría yo. Pero bueno, aquí la tenemos hoy para compartir con nosotros, ella es doctora en acupuntura, es kinesióloga, técnica regresiva, coach, investigadora de sabidurías ancestrales y muchas cosas más. Lola, bienvenida a Nueva Humanidad. Un placer, gracias Francisco, un honor para mí estar aquí. Y gracias por venir de Vitoria, que nos visitas desde Vitoria hoy para compartir con todos nosotros. Bueno, te agradezco la presentación. Todo lo que nos sucede tiene un sentido en nuestra vida, no sucede por casualidad y es importante que nosotros recuperemos nuestro poder y le demos el sentido que realmente tiene y que elijamos qué es lo que es para nosotros cada circunstancia que vivimos. Por lo tanto, que las cosas sean duras parte de un arquetipo, que es un arquetipo de víctima en el cual te impide crecer y te impide evolucionar. Es decir, lo que te ocurre ya no tiene un sentido, tu vida no tiene sentido. Pero todo tiene sentido. Cualquier enfermedad que tengas, cualquier situación que se te dé en tu vida, te está dando una información muy valiosa que puedes aprovechar a tu favor. Con todos los sucesos que me han ocurrido, gracias a todos ellos, estoy en el lugar en el que estoy, pero porque me han ayudado a ocupar mi lugar. Es decir, todos esos sucesos o esos seres que yo juzgaba de una manera concreta en mi vida, como posicionándome en víctima, lo que han hecho es mostrarme. Me he reconocido a través de todos ellos y a través de todo ello cuál era mi situación, mi vacío de valor, mi capacidad de no ocupar mi lugar. Por eso los otros lo ocupaban, esa circunstancia lo ocupaba en mi lugar. No veía más allá que ser la víctima de todos esos sucesos. Nosotros cuando cogemos un camino podemos elegir dos opciones. Coger un camino de la iniciación en el que tú aprendes a través de todo lo que te ocurre y que conectas con esa parte divina. No a través, porque está la opción del que lo hagas a través de una religión, tú puedes conectar con la divinidad a través de una religión con deidades que tienen su personalidad y que tú le das tu ofrenda para recibir lo que deseas de ellos. Pero también lo puedes hacer a través de tu progreso personal. Tu progreso personal porque nosotros tenemos un cuerpo biológico, una base biológica que parte de la imperfección. Y si parte de la imperfección nosotros podemos evolucionar hacia nuestra divinidad porque nuestra base no es humana, nuestra base es divina. Cuando tú te das cuenta de que eres el causante de todo lo que te ocurre en tu vida, ahí pasas a ser el mago en el que decides qué función va a tener eso que te ocurre. Digamos que todo eso es mi sensei o mi maestro chino que me ayuda a sacar de mí la fuerza y el brillo que yo ni sabía que tenía dentro. Pero nosotros también podemos elegir, podemos elegir ser víctimas de la situación. La vida es un juego, la vida es una ficción, solamente estamos jugando y tenemos que conocer las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Cuando tú te das cuenta de esto es cuando paras y dices un momentito, estoy pensando pero mi decisión no está en lo que estoy pensando. Yo no quiero estar pensando aquí, no quiero estar dando vueltas a la cabeza a esto. He hablado pero yo no quería decir esto, mi decisión no está en lo que estoy hablando. Ni siquiera me estoy dando cuenta de cómo respiro, mi decisión no está en mi respiración. Ni siquiera mi decisión está en el tipo de trabajo que tengo, en el tipo de relación de pareja que tengo. Mi decisión no está en todo esto. ¿Quién está ocupando mi lugar que no es mi decisión? Entonces, ahí despiertas y dices, vale, me estoy dando cuenta de que jamás he existido, nunca he existido en mí, porque nunca ha estado mi decisión en nada de lo que ha ocurrido en mi vida. Y desde ese momento es cuando tú pasas a elegir lo que sucede en ti y empiezas a reconocer los programas que te suceden. Hasta que eso no pase, mientras que seas la víctima de la situación, pasarán dos cosas. Primero generarás otros dos arquetipos que la víctima genera, que es el verdugo y el salvador. Y sucederá otra cosa, que no podrás avanzar, porque tu poder se lo has dado a esa enfermedad, a esa situación o a ese ser. Has decidido que esa situación o ese ser es tu verdugo, has cedido tu propio poder. Por lo tanto, tú no tienes una vida, una vida te tiene a ti y esto es la base de la iniciación. Todos los seres o las personas, bueno, los seres que deciden existir, lo primero que tienen que reconocer es que nunca lo han hecho hasta ahora, jamás. Porque su decisión nunca, nunca ha estado ahí. Cuando tú eliges lo que vivir en cada momento, es cuando pasas de ser a existir. Existen diferentes niveles de conciencia. Yo he profundizado en la cábala, en la numerología, en muchísimas técnicas, y ahí llegamos como al tercer nivel de conciencia, en el que me doy cuenta de los programas que tengo. Me doy cuenta de cómo soy y a qué programa estás sujeto. Pero existe el cuarto nivel de conciencia, donde ningún programa me maneja a mí, sino yo manejo al programa. Es decir, yo elijo lo que quiera a mi favor para conseguir mi resultado, pero eso no me utiliza a mí. Me da igual que Mercurio esté retrogrado, todo eso me es indiferente. Eso es una excusa que ponemos siempre. Exacto. O mi programa es este, o esta es mi numerología, pero tú tienes que ir más allá. Un iniciado nunca es un profano, siempre va a ir más allá del programa. Está bien que tú algo que tengas que trascenderlo conozcas, estás bien que conozcas su programa, pero estamos llenos de información de diferentes técnicas que nos llevan a conocer ese programa. Pero tú, ¿eliges ese programa? ¿Quién lo ha elegido? Quizá tú lo elegiste, pero ¿para qué lo elegiste? Lo elegiste para trascenderlo, no elegiste para estar en una rueda del hámster y repetir la misma película en tu vida constantemente. Por lo tanto, lo que está bien y lo que está mal, en un iniciado, no es lo que conocemos con lo que está bien y lo que está mal. Porque todo eso que conocemos como lo bueno o lo malo, es totalmente temporal y local. Depende de la edad en el tiempo en el que tú vivas, hace 100 años no consideramos las mismas cosas bien o mal, ni pasará 100 o 10. Y también es local, porque estamos en este país, probablemente en otros países yo no estaría hablándote abiertamente a ti de esta manera. Tendría que ser de otras formas o cubriéndome. Por lo tanto, esto nos limita. Lo explica muy bien Lola este proceso, muy entendible. Espero que os sirva, porque ha dicho una introducción súper preciosa y súper magnífica de cómo vive ella. Y para llegar a todo esto, a estas conclusiones que has llegado, Lola, me imagino que es parte de tus vivencias que has vivido a lo largo de toda tu vida. Por una gran enfermedad tan grave que tuviste, la muerte de tu madre, evidentemente también. Y todo eso te ha hecho investigar, indagar y decir qué quiero ser con mi vida. Claro, usar todo a tu favor. ¿Qué quieres hacer con lo que te sucede? Porque si tú puedes ver las cosas desde tres tiempos distintos, desde el pasado, desde el presente y desde el futuro. Si yo lo veo desde el presente, tengo un diagnóstico concreto. O ha muerto mi madre, muy joven. Entonces, eso es lo que ha pasado. Desde el pasado, desde la información que yo tengo hasta ese momento, es horrible lo que me está pasando. Horrible, sí, sí. Yo me meto en un papel de víctima total de que la situación es horrible, pero es por la información que yo tengo en mi pasado. Desde el futuro, elijo lo que sea para mí. Y esto es algo que tenemos que aprender si queremos existir. Porque si tú no pones conciencia a tu momento presente, no vas a poder elegir lo que será para ti en el futuro. Entonces, esto para mí significa una evolución concreta y me va a aportar esto concreto. Y así voy a evolucionar y cambio de estadio de conciencia. Y eso no quiere decir que no sientas. Claro. Ojo, ¿eh? Una cosa es el sentir. Es una mujer muy emocional, Lola. Pero eso no quiere decir que no tengas que sentir. Eso es. Pero una cosa es el sentir y otra es el sentimiento, que es siento y miento. El sentimiento parte de mi programa. Mi programa me dice que cuando mi amigo sufra, yo tengo que sufrir. Eso me lo dice mi programa. Pero yo no quiero sufrir. Elijo no sufrir. Prefiero vivir la experiencia de otra manera. Si yo sufro por ti porque lo estás pasando mal, alguien más sufre porque yo estoy sufriendo, generamos una pandemia de sufrimiento. Pero realmente yo puedo acompañarte desde la plena armonía, sin sufrir. Entonces, una cosa es sentir y otra cosa es el sentimiento, que es las emociones que pertenecen a mi programa. Pero no son mías. No elijo sentir de esa forma. Has llegado a gestionar de una forma para no sufrir. Las emociones son tuyas. Tú tienes que adueñarte de tus emociones. Es decir, tú tienes que existir en lo que piensas, existir en tu respiración, existir en cada cosa que sucede en tu vida. Donde no está tu decisión, no has de vivir eso. Es decir, la perfección, lo que es bueno para nosotros desde la iniciación, es que tu palabra y tu movimiento se unan. Es decir, que mi deseo y mi realidad se unan. Que yo viva lo que yo elijo o deseo vivir. Y lo que no, sé perfectamente identificarlo y sé que yo no estoy, mi decisión no está dentro de ahí. Y desde ese punto es cuando tú puedes cambiarle el sentido. Es decir, desde el presente no hay ningún concepto. Porque el tema de los conceptos es muy importante, ya que la palabra genera concepto y el concepto genera una realidad. Por ejemplo, tú me has puesto el concepto de que soy una mujer guerrera, entonces eso puede dar una visión sobre mí. Si pones otro concepto, generarás otra visión sobre mí. Por lo tanto, eso nos sucede en todas las áreas de nuestra vida. Si yo digo que esto es malo para mí, o esta persona es mala para mí, ese ser se comportará con el concepto que yo he decretado. Si digo que mi gobierno es corrupto, mi gobierno será corrupto. Es un decreto que yo he elegido. Pero si digo que es mi maestro que solamente me está mostrando que yo no he ocupado mi lugar. Y que alguien tiene que ocupar el lugar, que está vacío. Porque yo no estoy en mi decisión de lo que quiero, gracias a ese gobierno, gracias a esa enfermedad, yo subo de estadio evolutivo. Si no, buscaré diferentes técnicas. Yo he acompañado durante 25 años a tantos seres en sus procesos potentes de vida, pero a mí no me lograba llenar. Porque yo sentía que había un sentido para que eso ocurriera. ¿Por qué pasaba? Entonces, el guerrero no se hace víctima de la situación, sino que sabe que ante un reto que tiene delante, nunca es un problema, nada es malo, todo es provechoso. Se frota las manos porque lo ve como la gran oportunidad de su vida para evolucionar. Digamos que crece, pega el estirón como los niños con la fiebre. Sabe que ante ese momento intenso solo crecemos a través de lo que llamamos nuestro mal. Por lo tanto, el mal es un bien encriptado y el bien es un mal encriptado, porque nunca crecerás a través de lo que tú llamas tu bien. Cuando nosotros muchas veces a nuestros hijos les damos absolutamente todo, no estamos confiando en su brillo, igual que cuando vamos de salvadores con otros seres. No confiamos en su brillo, yo te tengo que salvar, yo me dedico a hacerlo, tranquilos todos, que yo lo hago todo. Pero ese alma necesita un estadio evolutivo, yo confío en su brillo, yo lo reconozco, yo no veo una víctima, yo veo un guerrero y sé que lo va a aprovechar a su favor. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos que estas son las reglas del juego. Las reglas del juego son jeroglíficos a resolver y a mí me dio la oportunidad de ponerme un jeroglífico delante. Y al resolverlo, puedo continuar en el laberinto de la vida, para ir resolviendo todos esos jeroglíficos. Y por eso está ese manual de existencia, que es un manual de cómo existir. Para un iniciado, no para un profano, quien elija ser una víctima, estará en la rueda del hámster, víctima salvador verdugo. Si te das cuenta, todo lo que vemos, los libros, las canciones, las películas, están basadas en esos tres roles. Salvador, víctima, verdugo. Y eso se ha integrado en el ser humano. Eso es. De forma inconsciente. Eso es. Y cuando esto se ha integrado, pero ¿por qué es de manera inconsciente? Porque no has puesto conciencia. El inconsciente ocupa el lugar cuando la conciencia no ha ocupado el lugar. Pero tú no vas a aparcar el coche en una plaza de parking que está ya ocupada. Ocupa tu lugar. No culpes al otro. Me formé como acompañante de coache con el único especialista para víctimas, víctimas de psicópatas integrados. Por mi experiencia de vida, por lo que yo he vivido también. Y me di cuenta que no, que no es el foco que yo quiero. Simplemente no tengo delante a un psicópata. Tengo a ese sensei que me obliga a sacar de mí la fuerza que ni yo sabía que tenía. ¿Cómo la vas a sacar? Llevando una vida zen perfecta. Agradece, valora cada cosa que te sucede. Pero no podemos estar en el valor siendo víctimas de todo. ¿Es decir que para ti, Lola, entonces en la vida todo lo que sucede conviene? Todo lo que sucede es perfecto tal y como es. ¡Qué gran frase! Sea lo que sea. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Si tenemos tesituras en la vida y situaciones duras. Eso es. Por llamarlo de alguna forma. Tú estás diciendo que todo hay que cogerlo a tu favor. Eso es. Integrarlo y sacarle el brillo a esa situación que te está pasando en tu vida ahora mismo. O la que te podrá suceder. Eso es. Tenemos que estar en armonía sea cual sea el caso. Ya se puede venir el mundo abajo y yo estar en armonía. Puedo estar encerrada en un calabozo a tres pisos bajo tierra y yo estar en armonía. Porque la armonía es mía. El sentir es mía. Y si yo me justifico que me siento más frustrada, enfadada, agobiada por una situación, es que las emociones no son mías. Es un programa el que siente a través de mí. Es un sentimiento. ¿Tú te diste cuenta en el principio de tu enfermedad de toda esta situación o a medida que iba avanzando tu enfermedad? Ha sido un proceso de muchas cosas que han sucedido en mi vida. De hecho, acompañé en consulta a muchos seres y ahora he decidido que yo, desde la más plena honestidad, no puedo acompañar a seres que han elegido ser víctimas. Porque como yo les veo guerreros, si ellos eligen el papel de víctima, el arquetipo de víctima, yo no voy a poder acompañarles. Solamente acompaño a guerreros. Ha sido para mí muy importante tomar esta decisión en mi vida. Pero es que es una pérdida de tiempo para ellos y de dinero. Y yo elijo dedicarme a lo que hago y lo elijo desde la plena pasión y el deseo. No hago absolutamente nada desde la lucha. No lucho. Yo juego y me lo paso bien con lo que hago. Y si no me lo paso bien, no lo hago. Cuando ves que hay compromiso, accedes a acompañar a esa persona en su camino de vida. Cuando esa persona elige ser un guerrero. Pero si lo proyecta desde la víctima... A veces confundimos el guerrero con el verdugo. Entonces, quiero cargarme el mundo. Bueno, eso es un verdugo. Un guerrero es el que sabe que la lucha es totalmente interna. Nada, nada tiene que ver con lo de fuera. Solamente tiene que ver contigo. La batalla es interna total. Eso es. Eso es un guerrero. Es decir, yo soy responsable de todo. Hasta que me atraquen por la calle me estará diciendo que en mi vida me estoy estafando a mí misma. Me estoy robando tiempo de mí. Alguna información me está dando. Para mí todo es información. Digamos que es basarte en el mundo simbólico. Y el mundo simbólico es infinito en información. Pero para mí ahí es mi verdadera realidad. No parte de lo que conocemos de los ojos de un programa. Sentimiento a través de un programa. Ver las cosas y llenarlo de conceptos a través de un programa. Pero tú eliges. ¿Quieres conectar con tu divinidad? Tienes que partir del mundo simbólico. Y el mundo simbólico es tremendamente más inmenso. Es como pasar de una 2D a una 5D. Ver las cosas desde otro punto mucho más abierta. ¿Y tienes que morir simbólicamente, Lola, para llegar a este proceso? Morimos muchas veces a lo largo de nuestra llamada vida. Morimos muchísimas veces. Pero qué bien que eso sucede. Porque a veces te encuentras con amigos que hace 30 años que no te encontraba. Y trabajan en el mismo sitio. Su vida es igual. Tienen los mismos problemas. Tienen las mismas quejas que hace 30 años. Y eso significa que el tiempo no ha pasado por ellos. A lo mejor físicamente sí. Pero 30 años de cero evolución. No han aprendido absolutamente nada. Entonces, cuando yo les pregunto. ¿Y a partir de ahí ya eres otro ser diferente? ¿Qué ha cambiado en tu vida a partir de eso? ¿Qué ocurrió? No ha cambiado nada. Sé que no voy a poder. Perfecto. Está bien. Es tu verdad. Es lo que tienes en tu universo. Es tu elección. Que yo respeto infinitamente. Pero no es la mía. ¿Y personas que repiten el mismo proceso una y otra vez, Lola, y no acaban de despertar o de darse cuenta, tomar conciencia? ¿Está bien así? Todo está perfecto. ¿Sí? De hecho, fijaros. En el mundo han sucedido diferentes momentos en la historia donde ha habido regulaciones. La Inquisición no hace mucho también. ¿Por qué hay esas regulaciones? Sin darnos cuenta, no hemos parado de invadir y de no respetar la ley natural que cada ser humano tiene que experimentar para poder hacer un cambio en su vida. Hay gente que, bueno, hay frases que están hechas incluso, hasta que no te ves en una situación complicada no cambias, ¿no? Es que a lo mejor ese ser que tú estás salvando, estás cortando un proceso evolutivo, esa persona no tiene que ver por sí misma. Yo no quiero salvarle. Es que quien lo pruebe, ni siquiera lo podrás hacer con tus hijos. Tus hijos se rebelarán, se enfadarán contigo. Los hijos no son tus hijos, son hijos de la vida misma, ¿no? Eso. Vienen a través de ti, pero no son tuyos ni te pertenecen, ¿no? Eso es. Entonces ellos tienen su propia existencia, pero nosotros no paramos de hacer ritual por otros. Por ejemplo, a lo mejor, pues tú eres mi amigo y yo veo que discutes con tu pareja y yo voy a hacer un ritual para que eso se arregle. Y estoy impidiendo que vosotros podáis resolver una situación que lleváis veintitantos años sin poder resolver a través de esa discusión. En la formación del manual de existencia, en el mundo de la iniciación, ahí incluso se habla de estos procesos, de que tú puedes evolucionar a través de cualquier cosa, tu trabajo, tu relación, de lo que sea, pero no poner como el juicio o el concepto de que eso es malo. No, 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 esta discusión es fantástica, la elijo vivir, porque esto nos va a mostrar cosas a nosotros. ¿Qué nos va a mostrar? Pues en lo que tenemos, que estamos a través de un programa. A lo mejor estoy viviendo una misma situación que vivió mi madre o mi padre, pero no es la existencia mía, no es una elección mía propia. Yo creo que todos venimos aquí para aprender y cada uno tiene que, como tú dices, no respetar el proceso de cada persona y que está bien. Si una persona necesita muchos años para aprender, aunque sea una cosa pequeña para ti, para él estará bien, respetar eso siempre. Eso es. Por eso te comentaba que la magia que se ha hecho, esos rituales para salvar, pues se han dado como para terminar con la gente que ha hecho este tipo de rituales. Pero estos rituales es muy viejo paradigma ya, esto de... Ya es viejo, bueno, yo hago muchos rituales, pero el desde dónde, que es lo más importante, ha cambiado. Claro, claro, yo me refiero a rituales de antaño, te voy a hacer un ritual para que esa persona te ame, esto yo creo que ya está caduco, que pertenece al viejo paradigma, el nuevo paradigma ya nos pide otra cosa, otro salto cualitativo. Desde nosotros hacia nosotros. O sea, nunca es porque esta persona es mala conmigo, no, ¿qué es lo que me está mostrando a mí? O sea, cuando decimos la ley del espejo, no quiere decir que el otro sea como tú, no, 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 te está mostrando tu película, yo no estoy diciendo que sea igual. Si yo tengo un espejo y me veo que tengo una herida fea en mi cara, no digo que el espejo es malo, agradezco al espejo, que gracias a eso me he podido ver que tengo que prestar atención a algo que hay en mí, a esa herida fea. Por lo tanto, es que tiene agradecimiento del espejo, pero no culpo al espejo, simplemente es la forma que tenemos de reconocernos. ¿Cómo nos vamos a reconocer si lo que tenemos escrito dentro de nosotros no está bien si no es a través del otro? Me da igual que sea un gobierno, que sea tu pareja, que sea tu trabajo, sea el que sea, pero siempre nos vamos a reconocer por algo externo. De hecho, nosotros, como seres humanos físicamente, no sabemos ni el color de nuestros ojos si no tenemos un espejo. No nos podemos mirar a nuestros propios ojos. Siempre se necesita esa parte. Todo es un juego, como planteas. La vida es un juego. Y es el foco que yo he elegido tener. Yo me lo paso bien. Y todo lo hago por jugar. Y las personas que se quieren iniciar en este juego de la vida, ¿tú planteas una serie de pequeños planteamientos al inicio? Bueno, lo primero es que tiene que reconocer, esto es básico, si no, no puede entrar en ese camino, es que nunca ha existido en su propia vida. Porque si tú esto no lo reconoces, o sea, tienes que darte cuenta. Si yo nunca he existido en mí, incluso muchos seres que se consideran despiertos y quieren protestar ante algo, ofenderse, realmente a lo mejor están repitiendo lo que en otra película hace 20 años hizo, o 50, su abuelo. Entonces, nunca has existido en ti. ¿Tú eliges enfadarte? No, yo elijo estar en la armonía. Entonces, no eres tú en tu propia existencia. No es el que sea bueno o malo, sino que abrazo todo tal y como es y veo cómo voy a evolucionar a través de ello. Es como coger, por eso digo el juego de la vida, las reglas, cojo un videojuego, cojo yo el joystick y veo que se me están poniendo diferentes trabas, pero eso me permite pasar de pantalla, subir de estadio evolutivo. Y eso es la vida. Venimos aquí a pasar estadios evolutivos. Por lo tanto, no es malo lo que nos ocurre. Ese maestro chino que se lo hace pasar muy mal a su discípulo, pero gracias a eso se vuelve invencible, se vuelve un samurái. Ese sería el primer punto a tener en cuenta, todos los seres humanos, amigos y amigas. El segundo punto, ¿cuál sería? El segundo, pues hacerte cargo de eso, conectar con tu parte divina y poder usar tu... Reconocerte en totalidad que eres divino. Es que tu esencia es divina. Ojo, es importante, porque también los masones son iniciados, por ejemplo, pero ¿cuál es la diferencia? Ellos rechazan la parte humana. Yo, aunque mi esencia sea divina, tengo mi parte humana, pero es que mi parte humana me permite evolucionar. O sea, yo no puedo evolucionar si no parto de la imperfección. Es imposible la evolución sin la imperfección. Entonces, a través de la imperfección, evoluciono y paso esos estadios. Entonces, reconozco la imperfección humana y la abrazo, porque gracias a eso puedo evolucionar y también me reconozco en mí, en mi propia imperfección. Lo veo necesario. Esa es la diferencia. Hay muchos tipos de iniciados y nosotros en la formación y en la escuela estos son los iniciados en lo que nos enfocamos. No hay ninguna base, ningún dogma en absoluto, pero utilizamos todos. Porque en todos los dogmas hay enseñanza original. Entonces, utilizamos todos los recursos que tengamos, pero ninguno nos utiliza a nosotros. ¿El tercer punto, Lola? Bueno, el tercer punto, elegir ese camino. Si lo eliges, ser un guerrero es evolucionar a través de eso. Pero para eso tienes que hacer un camino. Soltar a la víctima es bastante difícil. Vamos a ver, pero si yo he hecho estos trabajos, nosotros sí hacemos trabajos y hacemos rituales, pero desde dónde lo hacemos, porque lo más importante de todo lo que hagas en tu vida es el desde dónde lo haces. Si yo quiero tener una relación consciente, ¿lo hago desde la necesidad? Lo haces desde un programa. Pero lo hago desde que me siento plena y quiero seguir evolucionando. Es otro foco, el desde dónde cambia, el resultado cambia. Quiero dinero desde la necesidad. Eso es un programa. Entonces, trabajate primero porque tienes esa carencia económica. Y el iniciado lo que hice, aprovecho la carencia económica para mejorar y evolucionar a través de mi relación con la materia. Pero no es el hecho solo de conseguir dinero. De hecho, mucha gente que ha conseguido la lotería a los 10 años, en 99,9, no tiene un duro y está en la ruina porque ha tenido dinero pero no ha trabajado su relación con el dinero. Si no quieres repetir la película, no te valen tiritas. Tú tienes que ir más allá. No quiero conseguir dinero, quiero conseguir la virtud que voy a integrar a través de conseguir ese dinero que es distinto. ¿Y reconocer que somos abundantes el ser humano? Bueno, decretarlo. 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 Es que el universo es infinito y si no lo eres y lo quieres ser, pues ese era el primer paso, reconocer que es un programa. Tendrás que ponerte manos a la obra con ese programa. Es un reto de mucha belleza porque es tu propia vida y te permite a ti coger el poder. Bueno, como tú has mencionado al principio, yo estoy viva aquí porque lo elegí, porque el diagnóstico era otro muy diferente y de lo que se tenía que para ellos desde ese diagnóstico muerte, pues se generó una vida. Entonces, si esto no lo haces, si no te haces cargo de tu propia vida, alguien decidirá lo que le pasará a tu vida. Pero no el otro no es malo, ni el médico es malo, ni el gobierno es malo, ni mi pareja es mala, ni mi padre es malo. Nada es malo, todo es perfecto tal y como es. Y estoy inmensamente agradecido y valoro cada uno de los procesos por lo que he pasado porque gracias a ello me han hecho una iniciada, no una profana. Lo conviertes en una bendición, Lola. Sí, es una bendición. Lo has hecho, lo has convertido todo en una bendición. Es una bendición. Y es de tener en cuenta que agradecerte eso, Lola. Muy agradecida y lo valoro, valoro y honro cada cosa que me ha sucedido en mi vida y que me sucede. ¿Me permite que te diga que eres pura luz? Muchas gracias, Francisco. Y te agradezco tanto que estés haciendo esta labor con estas personas que quieran de verdad comprometerse con su vida y cambiarlas definitivamente porque una vez que cambian esos patrones, este juego de la vida como tú hablas, es para siempre, se integra y tu vida funciona de forma diferente. Y eso no tiene precio. Es difícil mirar atrás. Lola. Para nada. Solamente es valor y es invertir en tu propia existencia que es en tu propio valor. Pero volver atrás es un camino que es solamente de ida. Es un viaje solo de ida. Es un viaje iniciático solo de ida. Y tú propones hacer una inversión en uno mismo. Es como hacer inversiones en una casa, en un coche, pero también ¿por qué no invertir en uno mismo para siempre? Y tener una vida más plena, más consciente. Sobre todo porque confías en el brillo de los demás y confías en que los demás se pueden hacer cargo de su propia existencia. El Salvador nunca confía en el brillo de los demás jamás. Y yo no creo que existan víctimas. Yo creo que existen guerreros capaces totalmente de hacerse cargo de sus propias vidas como lo he hecho yo. Cristo lo hizo, ¿no? Es un referente. Un referente, ¿no? A tener muy en cuenta. La energía crística es la unificación de todo donde nada está mal, que también es la energía de María Magdalena, que ahora está tan... Bueno, de hecho, el año que viene próximo hago un retiro allí en aquella zona de Francia, Occitania, que tiene que ver con este tipo de energía. Entonces, esa energía crística, la energía de María Magdalena, es unificar todo en el que nada está mal, en el que me nutro o de todo. Y nada está bien. Todo simplemente es perfecto tal y como es. Y que esté bien o que esté mal es una decisión tuya o de tu programa. Entonces, pensar que lo que te ocurre en tu vida es porque no has encarnado en ti, no estás en tu propia carne, tu decisión no está encarnando en tu propia vida. Y puedes fiarte de todo lo que sucede o que Mercurio esté retrógrado. Puedes utilizar la energía de los planetas. Nosotros lo hacemos en la enseñanza, pero las utilizo yo. Cuando quiero soy Aries, cuando quiero soy Leo, pero lo utilizo yo. No lo utiliza ese programa en mí. Lola, una profundidad tremenda en tus palabras. Muchas gracias. Sinceramente. Y me gustaría recordar que tienes una formación en el mes de febrero, muy próximamente. Los días, bueno, los días, empieza, tiene un inicio el curso que es el día 22 de febrero. Formación manual de existencia. Eso es. Lo que estamos hablando de aquí. Para conocer las reglas del juego y no solamente para conocerlas, sino realmente es como un retiro de nueve meses. Nueve meses tiene esta formación. Son tres trimestres y luego aparte hay enseñanzas avanzadas donde ya hacemos la piedra filosofal. Somos los alquimistas. Realmente, lo que tienes que hacer es todo el plomo que tengas en tu vida, todo lo que te pesa, que lo conviertas en oro. Eso es lo que hace el alquimista. Eso es lo que hace el mago. Y esto no se puede hacer en un mes, sino que en nueve meses sí que lo puedes impartir bien. Y bastante intenso. ¿Online y presencial? Es online. Online 100%. 100% online. Se puede apuntar cualquier persona tanto de España como de América que estén viendo este programa ahora mismo, esta entrevista maravillosa. De hecho, hay alumnos de todo el mundo. Están las inscripciones abiertas ya. Sí. Está en tu página web la información. También tienen tu teléfono móvil, tu Instagram para poder contratar contigo y yo creo que es un regalo para el 2024 que vamos a iniciar ya. Para que invirtamos en nosotros mismos, nos convirtamos en magos, en alquimistas y en los que dominan el juego de la vida. Exacto. Cuando llegas al mago te das cuenta de que todo es una ficción y que generas todo lo que te sucede. El mago de la carta del tarot que dice la simbología, cojo del cielo y lo bajo a la tierra. Exacto. Pero tú puedes hacer todo. Pero para eso te das cuenta de que nunca ha habido un culpable en tu vida. Jamás. Esto es lo primero que hay que integrar en uno. Dona, me quedaría mucho más rato hablando contigo porque me está produciendo mucho bienestar tus palabras y tu sabiduría que tienes a otra mujer que ha investigado, que ha vivido, que ha experimentado y hablas desde la experiencia. Y eso me gusta mucho. Personas que puedan compartir en Nueva Humanidad este tipo de reglas que nos has aportado hoy aquí en Nueva Humanidad. Y agradecerte muchísimo tu presencia, tu divinidad, tu luz y que eso se expanda al mundo entero. Quien lo quiera hacer como tú has dicho, quien esté comprometido con el camino, con el proceso, quien elija existir. Yo, amigos, os le aconsejo que en 2024 os autorrealéis esta formación que tiene inicio el 22 de febrero que ya están abiertas las inscripciones para poder ser partícipes de esta nueva humanidad que ya estamos en ella, de este parto que ya estamos en él también y que vamos a hacer hacia ese nuevo paradigma con la ayuda de Lola Martín, una gran profesional, una mujer que ha pasado por mucho, como ya he dicho. Para ella todo ha sido una bendición en su vida, lo tiene súper integrado y darle las gracias si queréis decir algunas palabras para despedirte Lola a toda la audiencia de la humanidad que no se está viendo ahora mismo. Nos adentramos en la nueva humanidad y para eso, igual que cuando se gesta un bebé en la tripa de su mamá, las emociones que genere la madre es así como será en su forma para toda su vida. si estamos gestando esta nueva humanidad desde la víctima, desde el enfado, desde el salvador o desde el verdugo, tenemos que tener en cuenta que somos responsables de lo que estamos generando, del mundo que se está generando. Por lo tanto, es el momento de que si uno realmente desea que no se repitan las mismas cosas en su vida y en la humanidad, tendrá que hacerse cargo, tendrá que coger las riendas y ocupar su lugar. Muchas gracias, palabras sabias de Lola Martín. Gracias, amigos, lo tenemos que dejar aquí. Nos vemos en la próxima. Dadle like al vídeo, compartidlo y que tengáis una semana fantástica. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!